¿Qué es el adiestramiento orgánico? Pues aquí te lo cuento, en Borja Caponi Academy. Y después de tantos años estudiando a los perros, estudiándolos de manera natural día y noche sin parar. Es decir, estudiándolos sin ser adiestrados, aprendiendo a meterse en su mente primitiva. Queda claro que puedes controlarlos sin que pierdan su identidad de perro. Y no haciéndoles un robot a nuestra disposición cuando queremos. Buscando el botón para desactivarlos cuando nos apetece. Quizás hemos perdido nuestra parte simbiótica con la naturaleza, buscando lo rápido y lo artificial. Sin embargo, a la vez, queremos pensar que el perro es humano y nos comprende a imagen y semejanza. Si pensamos que el perro es humano, siempre esperaremos respuestas humanas. Y desde ahí empieza el conflicto. Pensamos que cuando el perro hace de perro tiene un problema. Y no más allá que el perro siente el control. Lo tiene, tiene el control de su vida. Por eso hay que entender la mente del perro real. Es decir, su mente instintiva. El adiestramiento convencional funcional, en lo que consiste, es en desactivar su mente instintiva lo máximo posible. Por eso se basa en las repeticiones de los movimientos que queremos que el perro ejecute. Y porque hay que repetirlo mil y mil veces, pues es evidente. Porque va en contra de su inteligencia instintiva. En lo que consiste el adiestramiento natural orgánico, es en tener la mayor simbiosis posible con los perros, como ellos realmente necesitan. Y sin necesidad de ser adiestrados funcionalmente, utilizando condicionamiento operante. Es decir, sin desnaturalizar al perro. Los perros se basan en las frecuencias y las manifestaciones del ambiente. Ya sean otros perros, otros animales y también, evidentemente, los propios seres humanos. Aquí. Aquí. Bien. Y es que no podemos quitarnos de la cabeza que el perro tiene que entender que hizo algo mal o que hizo algo bien. Y esto es un concepto humano. Y sí, hay consecuencias en el aprendizaje constante del día a día. Aprender a no equivocarse, si la consecuencia es desagradable. Nuestras emociones son captadas por los perros desde su prisma primitivo, que no abstracto. Y por lo tanto, tenemos que aprender a controlarnos, para no parecer inestables ante el perro. Y paso de ser un cachorro a adulto, en apenas doce meses. E incluso antes. Nada más nacer, aprendo en el momento quién es mi mamá protectora y decidida. En cambio, cuando vivo con los seres humanos, no la encuentro. Utilizo mi recurso para saber quién es. Muerdo y nadie me pone límites. Y además, todos gritan y chillan. Les duele mi mordisco. Pues me salgo con la mía. Es más efectivo. Además, soy el centro de atención todo el tiempo. Y me dan comida cada vez que les miro a la cara. Desprenden energías de respuestas con recompensas de alimento. Soy el dios del mundo. De repente intentan arrebatarme mi sitio. Y les muestro mi poder. Solo tengo que levantar los belfos y enseñarles los colmillos. Los humanos están nerviosos y tienen miedo. Se lo noto en sus emociones y movimientos. Sus pulsaciones son rápidas. Se convierten en una presa. Y a mí me estimula a atacar. Y para poder entender a los perros y comunicarte con ellos, primero te has de conocer a ti mismo. Sí, sí. Así como lo oyes. Lo que te vuelve inseguro es no entender lo que pasa. Tu perro no es una persona. Aprende a pensar. Cuenta hasta cinco antes de actuar. Tú sí puedes razonar. Él no. El adiestramiento orgánico se basa en crear la simbiosis perfecta entre animal y humano. Y se consigue cuando te metes en su verdadero mundo. Yo te lo enseño aquí en Borja Capón y Academy. En mis clases enseño al ser humano a mostrarse de la manera más equilibrada posible. Y por eso hay que pensar en cómo me siento en cada momento. Es decir, el control del subconsciente. Lo que el perro percibe de mi manera primitiva de ser, tú tienes que controlarlo. Tú tienes que comportarte como su líder protector, como el patrón del barco. Así el perro evita tener responsabilidades y se comportará mucho más tranquilo, ya que no tendrá que manifestarse como el protector de la manada. ¿Disonancia cognitiva tal vez? Sabemos que es un animal, sin embargo no lo aceptamos. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. La pregunta que me hago todos los días de mi vida. Déjame en la caja de comentarios tu opinión al respecto. Os leo a todos. Los perros viven un mundo inquietante, lleno de sonidos atronadores, de olores por doquier, de sensaciones primitivas en un mundo de humanos, de condicionantes constantes, del ambiente y de su humano. Tiene que aprender a sentir nuestras emociones para saber cómo actuar en beneficio de su estatus social, que verdaderamente es lo primero que necesita saber. ¿En quién tengo que confiar y en quién tengo que fijarme para poder aprender? ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el generador de límites? Además, yo crezco muy rápido y mi mente canina cambia en cuestión de meses. Si aprendes a meterte en su mente verdadera, todo será mucho más fácil y la simbiosis será increíble. En realidad, como siempre digo, todo esto es un show, es un teatro. Porque si te lo tomas personal, primero, te engañarás a ti mismo pensando que el perro comprende tu pensamiento abstracto. Él no sabe lo que piensas, sin embargo, sí sabe lo que sientes. Es tu cerebro primitivo el que te controla. Todos nuestros pensamientos desproporcionados quedarán ante el perro como que eres inestable y por lo tanto no serás nada creíble como líder protector. Y no quedarás como líder protector ya que estos pensamientos de inseguridad y de inestabilidad como angustia, nerviosismo, irritabilidad, etc. son identificados por el CAN como de inseguridad. Y por ende serás un desdichado, un competidor inseguro que necesita mostrar agresividad incontrolada para tener el control de las situaciones. Es decir, no vales como organizador y líder del grupo. El líder siempre es tranquilo ante las situaciones y determinante en sus acciones. El perro está esperando que te comuniques con él con intencionalidad y proyectando seguridad. Él se da cuenta que te tiene que seguir y entonces es cuando llega la magia. Hay que aprender a simplificar los pensamientos y mostrarte orgánicamente lo que quieres del perro. Y sí, al igual que nuestro nerviosismo puede desencadenar una acción dominante de nuestro perro o en el caso de un perro inseguro, podemos incrementar el miedo si pensamos que el perro tiene que estar junto a nosotros y se lo proyectamos a través de nuestra sensación de seguridad en nosotros mismos y creyéndote que lo que le pides se va a manifestar os puede asegurar que en ese momento se os ponen los pelos de punta. No. Suelta eso. Muy bien. Nunca hay que mostrar rabia desproporcionada ni emociones de defensa que nos hacen mostrarnos así de inestables. Tomar personal las acciones del perro, vuelvo a repetir, pensar que nos comprende y nos desobedece a propósito es uno de los gravísimos errores que cometemos todos los días con nuestros perros. Si pensamos que el perro es humano, esperaremos que nos entienda la primera y que nos haga caso cuando se lo pedimos. Y cuando no nos hace caso empiezan los conflictos psicológicos. Pero de verdad pensamos que el perro entiende nuestras palabras antropomórficamente. ¿De verdad pensamos que el perro entiende realmente lo que le pedimos? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no vemos a un animal? Creamos anclaje de ojos en su mente, es decir, le condicionamos a que su primer sentido sea el de depredar y no el de analizar. Cuando te metes en la mente del perro ya sabes cómo controlarle y además rapidísimo, ya que ellos viven el momento. ¿Cómo es posible que no veamos que es un animal? Estas son algunas de las personalidades humanas que son seriamente incompatibles con un perro. Los perros sufren daños psicológicos e incluso físicos. Lo vemos todos los días. Si tienen como dueño a este tipo de personas, puede que sea duro leer esto, sin embargo, es la triste realidad que me encuentro todos los días. A lo mejor alguien es capaz de hacer reflexión. Personalidades negativas para los perros son inseguros o inseguras, soberbio o soberbia, paranoias, vagos, sedentario, nervioso o extremo, violento o reactivo, oso amoroso o sin sentido, mentiroso, narcisista, envidioso sociópata, muy sumiso, impaciente, descuidado, desordenado y algunas más que nos podemos imaginar. Los animales siguen siempre el equilibrio y jamás seguirán a un ser inestable y es así de simple. A la natura es imposible engañarla ni con salchichas. La clave de la simbiosis es hacer una reflexión con nosotros mismos. ¿Quién puede hacerlo? Cuanto más nerviosos somos, solamente conseguiremos el efecto contrario a lo que queremos del perro. Cuanto más nerviosos somos, menos caso nos hacen los perros. Además, él se mostrará nervioso por controlar la situación y su mente primitiva se muestra más evidente. En el caso de perros severosos y con miedo, habrá también muchas variantes según su humano. Estos perros se relajan cuando encuentran a su maestro. Cambia el humano. Cambia el perro. Y como siempre digo, esto va en función del genotipo, del carácter de nacimiento del perro. Sin embargo, según sea la persona, así será el perro. Hay que entender y comprender que la mente de un perro es primitiva y no se basa en suposiciones, ni tampoco en futuro y pasado, ni tampoco en imaginar nada abstracto. Ellos viven el momento y por eso muchas veces nos sacan de quicio cuando intentamos que el perro tenga pensamientos de humanos adultos. Entonces, de repente, te das cuenta de cuando aprendes a controlar tu mente el perro te está esperando y te sigue solo sin darte ni cuenta. Eso sí, no pensemos en comandos, sino en estate conmigo que yo te protejo. Si hablamos al perro como si fuera un robot mecánico, nos va a percibir totalmente inestable y vuelta a empezar. El misterio está delante de ti. Solo tienes que querer verlo y no ser soberbio. Amigos, no hay cuchara. No pienses que lo eres. Sabes que lo eres y el perro te seguirá hasta el fin del mundo. Los problemas de conducta no existen. Es simplemente que le dijiste al perro que él tiene el control. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Y lo triste de todos que aún hay gente que no quiere aprender de perros porque le da miedo ver la verdad.